No hables televidentes, una adulta mayor fue la última paciente de COVID-19 que tuvo el hospital de Montesinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil. La ciudadana fue dada de alta en medio de la alegría de sus familiares y médicos. Ha sido 18 meses de una lucha incansable, de ser uno de los hospitales sentinelas contra el COVID-19, donde los pacientes del noroeste de Guayaquil llegaban con la esperanza de recuperarse. Muchos fallecieron y algunos cadáveres fueron guardados en contenedores. Pero la tarde de este miércoles 22 de septiembre, en el hospital de Montesinaí se dio la alta médica a la última paciente de la unidad de cuidados intensivos, que fue acoplada para personas con esa enfermedad respiratoria. Con este egreso de nuestra querida paciente, damos por concluido, por lo menos, esperemos que sea por un buen largo tiempo, un ingreso más de pacientes con COVID. Ya no tenemos ningún paciente con COVID en la unidad de cuidados intensivos. La señora Jacinta, de 76 años, fue quien cerró esta fase de pacientes con coronavirus, que tanto anhelaban los galenos. Hicieron en esta ocasión una calle de honor con sus mandiles y aplausos. Junto a un tanque de oxígeno medicinal fue entregada a sus familiares. Todo el personal médico, la licenciada, las enfermeras, el auxiliar en la enfermería, un aplauso para ellos. Me siento contento, feliz, porque voy a llevar a mi madre a la casa. Un diagnóstico reservado al inicio, justamente por los antecedentes de comorbilidad que tenía la paciente, diabetes, hipertensión, se complicó con una insuficiencia cardíaca. Ella tenía las dos dosis, más o menos hace dos meses, ya ha concluido su segunda dosis. Pudo también fortalecer su sistema inmunológico para poder sobrellevar esta enfermedad. Así, este sanatorio descansará en cuanto a la pandemia y se dedicará a otras patologías. Nosotros tuvimos más de 19 mil pacientes en la unidad de emergencia, atendiendo pacientes con COVID. Más de mil pacientes en la unidad de cuidados intensivos y tener y regresar a la última paciente siempre nos va a traer una buena esperanza de vida a toda la población ecuatoriana. La señora Jacinta luego de 12 días de hospitalización regresó a casa y ellos quedaron alegres sin tener a más personas graves en UCI o en emergencia, informó Charlie Pisa. Enhorabuena. Son las 7 y 11 de la mañana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al volver les contaremos que la Policía Nacional frustró lo que sería un triple asesinato que se estaba fraguando en el sur de la ciudad de Guayaquil. Con esto y mucho más regresamos aquí en la noticia primera ención. Pausa y volvemos. De vuelta con más información aquí en la noticia primera ención. Así es, quiero contarles que la Policía Nacional frustró un triple crimen que se estaba planificando en el sur de Guayaquil. Una pareja fue detenida en un operativo que se ejecutó en el Guasmo Sur. En la vivienda encontraron miles de dólares en efectivo y un arma de fuego. Las unidades tácticas e investigativas a la Policía Nacional se dirigieron hasta la Cooperativa Unión de Bananeros en el Guasmo Sur. El objetivo era allanar una vivienda. y detener a las personas que estaban en el interior. Un ciudadano trató de salir lanzándose desde un balcón, pero fue interceptado inmediatamente. ¡Quieta ahí! ¡No bote nada! ¡Quieta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado se mueva! ¡Cuidado se mueva! ¡Cuidado se mueva de ahí! ¡Cuidado se mueva de ahí! ¡Cuidado se mueva ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado se mueva! Y es una pareja fue detenida. Según las investigaciones, desde aquí, se estaba planificando un triple crimen. ¿Por qué? Porque esta persona decía que estos tres individuos que iban a ser asesinados eran los presuntos causantes de la muerte de una hija, de un señor de estos, que se dio el día 5 de septiembre a las 3 de la mañana en el bloque 3M3, Manzana 3, a la altura de la avenida Enrique Semeriano. Aquí encontraron una pistola con su respectiva alimentadora y municiones, además de 5.180 dólares en efectivo en diferentes fundas. Supuestamente pretendían contratar un sicario como venganza. Y aquí estamos demostrando el trabajo que viene realizando ya el eje investigativo en conjunto con el eje de inteligencia, evitando que se den más muertes violentas. También estarían partícipes de la muerte que se dio el día de ayer en la tarde, me parece, o ayer en la noche en Esteros. El último crimen al que se refirió el comandante de la zona 8 es el hombre que fue baleado dentro de su vivienda en el sur de la ciudad al mediodía de ese martes, durante una supuesta riña. Asimismo, la Dinasegui y la UNASE lograron capturar a un sujeto que integraba la lista de los más buscados en la urbe porteña por cometer una tentativa de asesinato con un machete. Sobre él pesan diferentes antecedentes, como son lesiones, robo, tráfico de drogas. Con este trabajo la policía viene realizando estas operaciones justamente para detener a diferentes ciudadanos inmiscuidos, tanto en asesinatos, sicariatos. Y se informó de la captura de otro, esta vez sí por un crimen. De esa manera la institución del orden ha ejecutado 11 boletas de captura de las 48 que presentó en la mesa de seguridad, informó Charlie Pisa. Un hombre que constaba en la lista de los más buscados fue capturado por la Policía Nacional, esto en el sur de la ciudad de Guayaquil. El sujeto estaría implicado en una muerte violenta registrada en el año 2018. Veamos. Ya con una apariencia muy distinta a la de hace tres años, este hombre que constaba en la lista de los más buscados fue detenido en medio de un operativo policial en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil. Él estaba trabajando en una lavadora de vehículos cerca del domicilio donde habita el ciudadano hoy detenido. Al pedirle los datos, primero los dio cambiados para no ser identificado, pero luego reveló sus verdaderos nombres. Así los agentes constataron que tenía en vigencia una boleta de captura. En el año 2018, el hoy detenido conjuntamente con la ciudadana Katle Alexander L., que ya está hoy detenida, habían planificado el asesinato de quien vida fue la señorita Verónica Yasmín S., llegando al punto de descuartizarla y dejando su cuerpo abandonado dentro de unas fundas negras. La mujer, que ya se encuentra detenida y pagando una condena de 34 años, era amiga de la víctima de apenas 21 años de edad. Luego de confesar el hecho criminal, reconoció que hubo la participación de este sujeto, quien en esa época era enamorado de la joven universitaria. Precisamente él le habría dado indicaciones para acabar con la vida de su enamorada por problemas en la relación. Informó Celeste Dueñas. Y cuando son las 7 de la mañana, con 20 minutos, es momento de salir de estudios. Claro que sí, Luisa, amables televidentes, para eso vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, que nos tiene reporte a esta hora de la mañana. Adelante, Carlos Julio, muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros amables televidentes? Muy buenos días, así es. Estamos en el Cantón Eloy Alfaro, durante muy temprano, para conversar con la Policía Nacional, justamente con el subpediente Amores de este distrito, y conocer cómo van las investigaciones en torno a este video que vamos a ver en estos momentos en pantalla, cuando Sacapintas robaron dinero a una pareja, a una persona que venía hace pocos minutos de un centro comercial de una entidad bancaria, retirando 2.500 dólares, pero más de llevársele la plata, le dispararon. Subpediente, muy buenos días. ¿Cómo van esas investigaciones en torno a este nuevo caso que se registró aquí en el Cantón Durán? Buenos días. Como es de conocimiento, de igual manera, el día de ayer lamentablemente se ha suscitado un hecho delictivo aquí en el Cantón Durán. Efectivamente, las unidades del Eje Investigativo y de Inteligencia ya se encuentran trabajando sobre este lamentable hecho. Asimismo, todo, gracias a Dios, existen videos también del sector y un video aficionado que fue difundido en redes sociales. Toda esta información ya se encuentra siendo judicializada y las unidades ya se encuentran trabajando. Esperemos tener pronto resultados positivos. La persona, la víctima, la víctima quien recibió ese impacto de bala y que le perforó la pierna, gracias a Dios salió ese proyectil, se encuentra en estado, el estado es estable y está en el hospital. Sí, nosotros de igual manera como Policía Nacional Eje Preventivo, en primera instancia procedemos a brindarle la asistencia policial y tenemos conocimiento de que el ciudadano se encuentra o fue asistido inmediatamente en el hospital del IES de aquí del Cantón Durán. Al momento se encuentra estable y se encuentra también dando las segundas necesarias a la Policía Nacional. La esposa, la niña, están en estado tranquilos, no hay ningún problema con ellos. Sí, a Dios gracias, la esposa y la menor que en ese momento le acompañaban al ciudadano que fue víctima del robo, resultaron ilesas, no presentan ninguna herida por arma de fuego, a Dios gracias. ¿Qué se recomienda a las personas cuando sacan valores, estos tan grandes así pequeños, de un centro comercial, de una entidad bancaria, pedir ayuda a la policía? ¿Qué se recomienda a ellos? Nosotros como Policía Nacional brindamos en nuestro portafolio de servicios el traslado... ...gratuito que está dirigido para la ciudadanía, el cual consiste en brindar el resguardo policial cuando una persona retira una determinada cantidad de dinero, simplemente cual sea. Nosotros como policía le damos el acompañamiento desde la entidad bancaria hasta su lugar de destino. únicamente tienen que solicitar al guardia del banco o hacer una llamada al ECO-911 Muchas gracias por toda esta información repetimos, esto se registró aquí en la avenida Nicolás Lapenti del cantón Eloy Alfaro Durán justamente en la cooperativa Oramas González bien, la policía ahora está investigando las cintas de los videos de las cámaras de seguridad, ya está tras la pista de estos sicarios, de estos sacapintas, de estos sacapintas para capturarlos y que estén tras las orejas, gracias a ese video aficionado, se pudo evidenciar este lamentable hecho cuando tiraron al suelo a esta pareja que venía en su motocicleta con una criatura en brazos le dispararon al hombre, está gracias a Dios en el hospital está, compañeros, sigamos con más información en los estudios buenos días, buenos días, gracias por tu reporte Carlos Julio, volveremos a enlazarnos contigo más adelante